Vamos a continuar con la cuarta entrevista a lo que es Torta Jessy, el amigo Juan. Coméntanos, como organizador, qué es lo que te ha dejado este movimiento en lo que es hacer tus bailes y cómo es que tú empiezas a hacerte independiente y a hacer tus propios bailes. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues así, para rapidito, mira, al iniciar todo esto, este cotorro de los bailes, te vas dando cuenta de muchas cosas. Es una inversión en capital, el tiempo, el dejar de hacer ciertas cosas por ir hacia aquellas, el estar lidiando también con la gente, porque muchas de las veces sobre el camino tú sabes que vas encontrando a gente de todas. Vas conociendo a muchísima gente a la cual seas parte de fundamentales, luego unas influencias que tienes para... O sea, a lo mejor te facilites más rápido estos permisos, ¿no? Ajá. Ahora ya sabes a quién recurrir, ya sabes a quién es el de la lámina, a quién es el de los permisos, a quién vas a acudir para alquilar la lona. O sea, todos los detallitos, la cerveza, los baños, o sea, vas agarrando la experiencia, todo eso. Y dices, no, pues era para el próximo año, pues mejor todo eso, eso lo vamos a meter o cosas así. Todo eso es lo que nos ha dejado esta bonita experiencia de ser un baile a lo mejor. No hacemos baile a la rato, ¿no? Más que lo que hacemos anualmente, pero creo que ya le hemos agarrado mañana a todo esto. No, muy bien, qué bueno. Así que nos puedes comentar ahorita de lo que son sonidos de aquí de Tultitlán, para tu consideración, este, tu gusto personal. Este, ¿qué nos puedes decir de qué sonidos han surgido de aquí de Tultitlán? Que hay varios, pero ¿qué nos puedes comentar al respecto? Pues mira, creo que hay dos exponentes fuertes ahorita aquí en Tultitlán. Hay más sonidos, ¿no? Obviamente, pero creo que los que más se han evolucionado ahorita es... es el Roly Mix y, pues, ahí va este Armando Padilla, sensación Padilla. Creo que ahí va, ahí va, ahí va, caminándole ya. Creo que ya está un pasito de, pues, de estar arriba, ¿no? Ya se mide con los grandes y es la satisfacción que a la mujer a ti como organizador, va para arriba, ¿no? Digo, los dos nos conocimos cuando yo iba iniciando este bonito trabajo. Sí. Y, pues, creo que nos hemos hecho buenos amigos, al contrario, hicimos un evento entre yo y él. Y, por ejemplo, esta vez que trajimos a Super Dengue, él fue el que se encargó de traerlo. Muy bien. Creo que, pues, dos exponentes ahorita buenos de aquí de Tultitlán son Roly Mix y sensación Padilla. Creo que de ahí también nos agarramos un poquito de, pues, son juntos por primera vez. Sí. Creo que fue aquí en Tultitlán, no más que nada. Exactamente, que, pues, muchas de las veces no es necesario traer un sonido grande reconocido. Por ejemplo, se pone Pancho, que son sonidos grandes, de mucha popularidad, que tú dices son cartelera. Ajá. A este año decidimos traer a, pues, a dos de aquí de, dice, por ahí del barrio. Sí, exacto. Dos que son de aquí de Tultitlán y, pues, para que la gente vea que también los sonidos de aquí, pues, traen con caso para las pesadillas. Sí, muy bien. Muy bien, qué bueno. Este, comentando nada más lo que es una, ahora sí que un, retrocediendo, este, pues, en tus nueve años, coméntanos, ¿qué sonidos has traído? ¿Qué carteles has hecho de Tortas, Jessy? Mira, pues, el segundo aniversario fue cuando iniciamos este cotorroyo de hacer el bailecito. Sí. Desfiló sonido Pancho de Tepito, sonido Portugal, Discomodo en Portugal y Sensación Matantera. Y, a posteriormente, el año que viene, juntamos a lo que es Sensación Padilla y a sonido Pancho de Tepito, al cual, pues, nos dejó con un buen y buen sabor de boca para ser la primera vez que traíamos esa Sensación Padilla. Tanto él confió en mí como yo en él, ¿no? Son dos cosas muy importantes. Es una, pues, es una persona al señor. Ajá. Al contrario, creo que se ha portado bien bandota con él. Y al igualmente, pues, en él. Creo que nosotros hemos ido avanzando y, ¿no? Para el próximo año, neta, neta. Creo que se ha mantenido, y es el sonido, pues, con... El que se ha mantenido, pues, en estos, ¿qué será? Llevamos trabajando como seis años, o siete, o por ahí, cinco años. Sí. Mucha gente se pregunta el por qué no. Pues, a mí me gusta. Me es más fácil. Soy, ya, soy bonito el señor. Es una persona muy humilde, no es como otros sonideros que se molestan. Al contrario, siempre me ha extendido la mano. Créeme lo que, pues, a mí nunca me ha dicho, ¿sabes qué? Mira, mi líquidame y si no, no empiezo. No, sin bronca, no. Dice, lo decito acá, va. Patron, mire, ahí estás hablando. Ah, gracias, maita. Esa es la confianza. Ah, muy bien. Sí, ¿me entiendes? Esta persona acá a mí nunca me ha exigido. ¿Sabes qué era? Depósitame tanto, y dame tanto, y llegando es tanto. Y empezamos. Y no, no empiezo. Créeme lo que nunca hay, nunca... Al contrario, creo que se ha mostrado la confianza mutuamente. Creo que, para hacer eso, pues, creo que es a las pocas personas. Oh, muy bien. Qué bueno. Ahora sí que algo a favor de don Armando Padilla, ¿no? Que lo que es su sencillez, más que nada, ¿no? Exactamente. Más que nada es una sencillez. Y ahora sí que yo, no por también de que me invite a sus bailes, sino en lo personal, es una persona muy sencilla. Y al paso que va, no ha despegado los pies de la tierra, ¿no? Sí. Sigue igual, firme, y es muy tranquilo el señor Armando Padilla. Muy bien, mi Juanito. Coméntanos lo que es ahorita, con Tortas Jessy, lo que es el servicio para la gente. Nada más es aquí en Tultitlán o es en varios lados o... Nos hemos expandido, ahora sí que, a donde nos llame, ¿no? Si me entiendes. Ajá. Por ejemplo, lo hemos ido a entregar hasta... Tierra Vallejo. Ajá. Hay a Marcao, o sea, hemos crecido y creo que también, pues, nosotros como personas con la finalidad de salir adelante, ¿no? Más que nada de echarle ganas a todo esto, que es llamado Tortas Jessy, ¿no? Sí. Ahora sí que a las horas del cliente, si el cliente me habla de... Están dentro de nuestras posibilidades también, porque fíjate que si nos han marcado luego de así, de lugares, sí ya retirados. Ajá. Entonces, sí, dices, es que ya está fuera de la ruta, ¿no? Es que quiero tanta, hermano, es que de verdad, o así, no es de grosería, pero está fuera de la ruta, ya dices tú, pues, ¿no? Así que en esos aspectos luego te sientes mal, ¿no? Porque la gente viene en ti y sales con esto, ¿no? Sí, muy bien. Sí, más que nada luego hay veces que es por no arriesgar tanto al motociclista y aparte también la mercancía que lleva, ¿no? Exactamente, muchas de las cosas, pues, fíjate que... Son experiencias bonitas, ¿no? Que llegas hasta tal lado y... Y por ejemplo, la gente te espera con el entusiasmo, ¿no? Oye, oye, sí. ¿Sí me entiendes? Esa es la satisfacción que a lo mejor es... Fuiste lejos, pero valió la pena. A lo mejor es la mejor paga para ti, ¿no? Ok. Que la gente te diga... Pues, con esa... Oh, muy bien. Esa es la satisfacción que se llevó. Ok, bueno. Seguimos adelante con esta entrevista, ya para finalizar en esta... Entrevista a Tortas Jessy. ¡Gracias!